Hoy, nace la nueva propuesta musical, desde el departamento de Cochabamba Aquí está, ella es, la nueva estrellita, nuestra ingreída, dulce, dulce Nicole Junto, en ese marco musical, nos busca los de América Sí, sí, sí Y las palmas, palmas arriba, y los brazos, brazos arriba, y las palmas, palmas arriba Y ahora Y canta La estrellita Dulce, dulce Nicole Quisiera verte por última vez Y despedirme con un bello adiós Te fuiste al celo para no volver En tan solo un rezo te puedo llorar Oh, padre mío, estás junto a Dios Te fuiste al celo para no volver Aquí te extrañan tus hijos, no holgan Pero algún día pensemos a ti Padre Hay solo uno y esta vida Y hay que valorarlo Mientras tenga vida Cuando uno ya se va Para que Ya no lo sirve Lamentarse En el cielo Florentino Nascido Bendice nuestro camino La estrellita Y hay que valorarlo La estrellita Eso La estrellita La estrellita Eso La estrellita Así se goza Se canta Y se brinda Oye Nicole Quisiera verte por última vez Y despedirme con un bello adiós Te fuiste al celo para no volver En tan solo un rezo te puedo llorar Oh, madre mío, estás junto a Dios Te fuiste al celo para no volver Aquí te extrañan tus hijos, no holgan Pero algún día vendremos a ti Para ti La razón de mi vivir Mi adorada pequeñita Con todo mi amor Mi princesita Andréita Es de Oh, madre mío, estás junto a Dios Te fuiste al celo para no volver Aquí te extrañan tus hijos, no holgan Pero algún día vendremos a ti Y para mi gente linda Del frutico Xenaota Y Virgarzana Y Yatunari Eterazama Hueltanero Chimoré Yapacanil Y todo el oriente Puentecita 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 Papacita Y para la gente de Oruro Buenoni Familia Quispe Chiquito del amor Y el dentista